Mi trabajo tiene que ver con una cosa formal nomás, como poder agarrar cierta cantidad de objetos que estaban como presentes algunos en mi taller, otros que estaban cerca y claro uno piensa en la forma de una barrica y piensa todas las operaciones que podía hacer. Encontré que las barricas tenían que ver como con los estómagos de los caballos, que tienen una forma cuando les ponen las hinchas, como de hecho yo vi monturas y cosas así que me parecían que estaban súper bien, o sea tú le podéis poner una montura de caballo a eso y una cincha y puede funcionar. Sentí que la historia de las barricas era un cliché y que había que sacarlo de todo de todo eso es cliché que tienen que ver como con con la nobleza y como con la historia. Funciona antropométricamente, ¿me entendí? Hay una cosa antropométrica, por eso le ponía una silla y se vuelve al tiro una nave de algo, eso me parece que está bien. Ahí, en eso consiste en hacer arte creo, en que la gente se pregunte cosas sobre las cosas que hay y por qué están ahí y cuál es su sentido y todo, pero que no haya respuesta, sino que se pregunten.